Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Ya está el evento de Miraidon disponible en el juego Ya se puede empezar a conseguir a este nuevo Pokémon legendario Pero bueno, hoy vamos a comentar en qué consiste el evento, cómo funciona Y pues bueno, más o menos cuánto vamos a tardar en conseguir a este Pokémon Bien, si veis ahí al final del tablero sale un bocadillo, ¿vale? Nosotros necesitamos conseguir puntitos de bocadillos o de sándwich Necesitamos una cantidad de mil puntos para obtener a Miraidon Y cada vez que pasamos la meta conseguiremos de 100 a 150 Es decir, podemos conseguir o 100 o 150 Si tenemos buena suerte, pues mira, eso nos puede agilizar bastante la tarea Avanzaremos chicos por el tablero utilizando estos dados de aquí Se puede resetear el dado del tablero Pero yo no he encontrado ninguna forma de hacer que el número cambie De hecho, mirad, a mí el dado que me sale es un 6, ¿vale? Si yo le doy, reseteo el dado Pero realmente va a seguir saliendo un 6 O sea, es que no hay forma de cambiarlo O al menos yo no he encontrado la forma de cambiar el número Si sabéis cómo hacerlo o si lo descubrís Lo podéis dejar en los comentarios si queréis, por supuesto Al igual que en otros eventos de tablero También tenemos esta opción de pagar monedas a EOS Para cambiar el dado, ¿vale? Es importante esto porque Gracias a estas dos casillas de interrogación Podemos atravesar el tablero con dos dados, ¿vale? Lo acabo de descubrir Que realmente existe esa posibilidad Así que nosotros vamos a pagar moneditas a EOS 100 monedas a EOS por una tirada nueva Ahí nos saldría el número 6 Avanzamos Avanzamos 3 casillas más Y después con otro Con un 4 Aquí con un 4 Caeríamos otra vez en esa casilla de interrogación Y podríamos ya llegar a la meta Solo con dos dados, ¿vale? Esto va a agilizar bastante las cosas, ¿eh? Bastante más de lo que parece Igualmente hay 25 días Yo creo que más que de sobra Para conseguir a este Miraidon Obviamente si queréis pagar gemas Lo cual no os recomiendo que hagáis ¿Vale? Porque no se merecen Ni un solo céntimo Que les podáis dar Pero bueno Si queréis pagar gemas Pues lo podéis conseguir El primer día Sin problemas Eso sí Es bastante caro, ¿eh? Es bastante, bastante, bastante caro Conseguir a Miraidon el primer día Nos costaría 960 gemas en total Y bueno Esto nos daría para conseguir 900 puntos de bocadillo Y ya simplemente Atravesando un tablero Conseguiríamos los 100 puntos Que nos faltarían, ¿vale? Esta es la forma Yo creo más Asequible de conseguirlo Si vais a pagar gemas ¿Vale? Simplemente comprar 6 veces esta oferta Y los 100 puntos de bocadillo Que os faltarían Para llegar a esos 1000 Hacerlos atravesando un tablero De esta forma Os ahorráis 160 gemas Que no viene nada mal ¿Vale? Pero bueno También hay que comentar Que nos dan un cupón De 20% de descuento En gemas Que bueno Si os queréis comprar Alguna skin O alguna cosita Siempre Pues bueno Iba a decir Siempre viene bien Pero es que al final Saben hacerlo, ¿no? Saben hacerlo Y bueno Y también tenemos aquí Los sprites Que nos regalan Para hacer shiny A nuestro Pokémon Y También los dados Que regalan Para Bueno Pues tener Estos primeros días Unas cuantas tiradas Adicionales Vamos a tener Pues 3 dados Que nos regalan Pero aún así Ya os digo Que si lo queréis conseguir De forma gratuita Vamos a tardar Bastante Esto de Esto de conseguir A Zacian En su día En una semana Y a Mewtwo X Y tal Esto con Miraidon No va a ser así Otra cosita También que hay que comentar Tenemos Estas misiones De la casilla En este caso A mi me ha salido Derrota a 15 rivales Y participar En un combate En el que cualquiera De los equipos Use a Miraidon Pero esto Veremos a ver Porque esto Imagino que solo Podremos completar Que ya aprenderían Del bug de Zacian Y solo podremos Completar Una de estas dos misiones Nos darán 10 bocadillos Adicionales 10 puntitos Que bueno Pues a la larga Quizá nos ahorran Un tablero Si llegamos A completar 10 misiones Pero bueno Que ya os digo Que aún así Vamos a tardar Bastante En conseguir A este Miraidon De forma gratuita Por mi parte Esto ha sido todo Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejarme en los comentarios Lo que queráis Lo que opináis vosotros Sobre el evento Recordar Que si os gusta Mi contenido Os podéis suscribir Al canal Le podéis dar Like al vídeo Que ayuda Un montonazo Que también estoy En directo Prácticamente a diario Jugando Pokémon Unite Me podéis encontrar Tanto en Youtube Como en la plataforma Morada Y ya sin más chicos Me despido Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!